La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha presidido en las Cortes de Castilla y León la constitución del Consejo de Políticas Demográficas de la Comunidad. La finalidad de este órgano consultivo es la coordinación, consulta, participación y deliberación de las instituciones y agentes sociales de Castilla y León sobre las políticas de población, integración de inmigrantes y de migración. Estamos hablando no solamente de Castilla y León, como les digo, sino de un reto europeo. Por eso el presidente Herrera estuvo la semana pasada presentando en la Comisión Europea un dictamen suscrito por todas las comunidades autónomas. Pero, además de esa parte genérica, de esa parte europea, desde Castilla y León tenemos muy claro que hay que hacer cosas. Hay que hacer medidas que de alguna forma puedan paliar esa despoblación o, en la medida de lo posible, desde luego que no siga siendo ese incremento que hemos sufrido en las últimas décadas. En esta primera reunión se han tratado, entre otros asuntos, las medidas de la Agenda para la Población 2010-2020 y la coordinación de medidas propuestas por la Junta y por las Cortes de Castilla y León. Rosa Valdeón ha señalado que el reto demográfico no tiene una única solución ni una única causa, por lo que he hecho hincapié en la importancia de las aportaciones de todos los miembros del Consejo. Son cinco años de Agenda, cinco años de medidas. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un repaso de todas esas que ya se han puesto en marcha. Les vamos a pedir a todos los miembros que nos aporten las que crean que sean efectivas y las incorporaremos. Este quizás es el órgano, podríamos decir, más importante. Tiene que reunirse al menos una vez al año. Pero lo que sí vamos también a plantear, porque nos parece lo más lógico, es que de alguna forma haya pequeños grupos de trabajo que permitan, como digo, evaluar todo lo que se ha hecho y, sobre todo, aportar. Entre los organismos que integran el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León está la Junta, la Delegación del Gobierno, representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes, organizaciones empresariales, sindicales, agrarias, de autónomos, de juventud, universidades públicas, la Federación Regional de Municipios y Provincias y Asociaciones de Inmigrantes.